Música 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy los trajimos con nosotras a un río que estamos muy, muy cool Pero no sé si me voy a meter porque dicen que el agua está muy fría y tengo miedo Y bueno, les seguiremos mostrando Y bienvenidos a un nuevo video Música 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 Y bueno amigos, esto es todo lo que me voy a meter con el Hacemos Shopee Aquí la camarógrafa no me deja en paz Me dice que me haga para acá, para acá, para acá No veo Hoy le quiero hablar Háblale Háblale Bueno amigos, ahora los voy a llevar a otra parte del río que está más cool y hay cascadas y toda la cosa No sé si se vean porque es que no quiero meterme de nuevo porque está muy fría el agua Y esa es la camarógrafa de hoy Y esa es la camarógrafa de hoy Anais González Y ahí está Dana Y ahí está mi madre Hola Que dice que va a abrir un canal de YouTube, yo no sé cuándo La gente te aclama Bueno y acá está la otra parte del río Y para allá más abajo hay una cascada y eso pero yo no sé si vaya para allá Aquí estoy yo Bueno, este río se llama Las Trancas y ahí hay un puente, a mi modo porque cómo van a pasar los casos Y yo tengo toalla porque tengo mucho frío y ya no nos vamos a meter más Y disculpen que no estoy mirando pero es que si me caigo y yo soy experta en caerme Miren, este que está ahí es My Father Ese médico, buscando caerse por allá Ese que se ve ahí ves Si ustedes no saben, mi papá es muy extremo, él tiene miedo a nada Cosa que yo no salía Cosa que yo no salía Bueno amigos, después de tanta gritadera, lloradera y cosas Al fin logramos bajar acá donde está la cascada Y ahorita les voy a hacer ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama eso Pero les voy a mostrar como acá abajo donde están los chorros y eso Y a Darlene cayéndose, miren Ahí vemos Ella es muy floja Mi papá tuvo que venirla Para que no se caiga Miren qué lindo Y les voy a mostrar para allá abajo Y ahí Hay una cascada pero ahora se las muestro Dile la experiencia que tuviste Al venir aquí Ya yo había venido pero Tenía mucho tiempo Tenía mucho tiempo sin venir Y talas mata Tenía mucho tiempo sin venir Y como últimamente me he caído tanto Y todavía me duele el pie de la última caída Sentía que me iba a matar Y les voy a... Y les voy a... Mi papá quiere que lo grabe Espérense en un minuto ¿Eh? Vieron que mi papá no es normal Y miren a Darlene Y ella metiéndose a extrema Y después quien la ve llorando Miren, miren Y mi papá le dice Dale que tú puedes Él nos manda a hacer estas cosas peligros ¿Qué? Está fría Y miren Miren a mi primo Miren Ahora va Mireli No te están tomando fotos Estoy grabando Estoy grabando Miren 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta vez quiero grabar la caída de video Así que por eso que estoy grabando todo el tiempo Más fácil me caigo yo ¡Darle mi exploradora! ¡Darle mi exploradora! Y esto ni resbala Sino que ella es demasiado miedosa Y yo no sé Ahora sé que era Argentina Voy a esperar que sube Después subo yo para ver la caída Miren quién las ayudan Ustedes pueden creer Semejante Mujer tan grandota Y tenga Ese tipo de miedo ¡Lo lograste baila! Música Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Esperamos que se hayan divertido Y le haya gustado el lugar donde fuimos ¿Verdad? Y los sufrimientos de Darlene Que es lo más cool Me duelen mucho los pies Y miren Pero superó un récord No se cayó Y miren aquí donde estamos es el jardín de mi abuela Que ya no está con nosotros Pero es muy especial para nosotros Nosotros estamos en las minas de Herrera Que es el lugar donde es mi familia Por parte de mi mamá Y también vamos a hacer un video de preguntas Si tienen preguntas Nos las pueden dejar aquí en los comentarios O escribiendo en nuestras redes sociales Y nosotros las apuntaremos Cuando lleguemos a los 200 suscriptores Que ya nos faltan Fartas Le faltan Muy 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 un poquito Bueno Aquí les dejamos un canal de una amiga Que también es una youtuber panameña Y su canal se llama No sé cómo se llama ella Minimarse Minimarse Me imagino que se llama Y espero que vayan a ver sus videos Y se suscriban al canal Y esperamos pronto hacer una colaboración con ella Así que apoyen al talento panameño Saludos a Panamá y a todos los países Y bueno Los invitamos a suscribirse A compartir el video ¿Qué más? ¿Qué más se hace? Activar la campanita Ponerle like si les gustó Y tú dices Get up and lose your game What are you waiting for I know you think I'm late But now you'll shine like God Here you are I've been waiting for you Here you are I've been waiting for you Oh 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 ¡Gracias!